¿Cómo? Ay, mi música. Música. ¿Cómo restaurar mi identidad en amor? ¿Cómo se restaura la identidad en amor? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué? Porque perdimos la identidad. Entonces, al momento en que nosotros perdemos la identidad, necesitamos, digamos, retomar y empezar otra vez a hacer ese trabajo que necesitamos. Entonces, vamos a trabajar este reto. Comienza el día de hoy. ¡Qué maravilla! Empezamos un nuevo reto. ¿Quiénes están dispuestas a hacer este reto? A ver, quiero ver yo, ¿quiénes van a estar? Ya por aquí me dijeron se taparon porque no están tan lindas. Sí, listo. No, mire, no, mire esta clase. Perfecto. No hay ningún problema. No estabas preparada para el reto. Sí, no sabías. Está bien. Hoy es el primer día de el resto de los 45 días donde nosotros vamos a trabajar este reto. Entonces, no hay ningún problema. Si estás viendo este video, ya está grabado y pasó el tiempo, no importa porque tú puedes adicionarte al reto. yo voy a dejar aquí una lista, voy a dejar este video y voy a hacer una lista de 45 videos donde todos los días vamos a trabajar un tema. ¿Cómo se llama el tema? se llama ¿Cómo restaurar mi identidad en amor? ¿Cómo? Hola Isadora, qué rico que estás acá. ¿Cómo restaurar mi identidad en amor? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo y el título del día de hoy, día número uno, es ¿Cómo hacer un pacto con Dios? Porque para nosotros trabajar con amor y para tener el fruto del Espíritu Santo necesitamos hacer un pacto con Dios. Y ayer habíamos hablado porque también este video está también aquí en YouTube y habíamos hablado de que nosotros teníamos que restaurar la identidad en Cristo Jesús. Entonces, todo esto nos lleva al amor porque Dios es amor, Dios es amor y en el amor es que nosotros tenemos que trabajar y recuperar esa identidad. Después de este corto receso voy a empezar por Instagram porque me he dado cuenta que los que están aquí en Facebook y en YouTube tienen que esperar que yo haga todo el proceso y he notado que se pierde como esa esa introducción. entonces ahora sí voy a empezar por Instagram para los que están en el en el en el Facebook en el oh my god en Instagram vamos a comprobar la conexión entonces ya tenemos Instagram ya tenemos el 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 Facebook y ya estamos en Whatsapp con el con el link si deseas ser parte de la comunidad de la escuela cuantica mía entonces entra el link en que está aquí en la bio en en Instagram y aquí en el debajo del video te voy a colocar el link para que entres al grupo de Whatsapp donde estamos estableciendo una rutina diaria de los próximos 45 días para poder hacerlo y es también este reto me gustaría que invitaran a sus amigos a sus amistades para que sean parte del reto el reto pueden darle este link que está aquí y decirles regístrate ahora mismo al grupo privado de Whatsapp y ahí vamos a establecer una rutina diaria durante los próximos 45 días para poder restaurar mi identidad en amor en Cristo Jesús con Dios hacer un pacto con Dios como hacer un pacto con Dios como escuchar a Dios porque definitivamente si yo voy a restaurar mi identidad en amor yo tengo que hacer un pacto con Dios y esto va a ser de cada una de ustedes no hay intermediario solamente es una conexión directamente con él no es que yo sea intermediaria o que no es que esto es una una comunicación y para eso entonces viene siempre la pregunta que hay en nuestro cerebro y es y como uno hace un pacto con Dios Marimelda explícanos como lo hacemos entonces eso es lo que vamos a trabajar me preguntan por aquí Marimelda viva México eso que suene que suene la bandera póngale bandera mexicana a esto que esto se está poniendo muy bien por favor es muy importante que compartan compartan este video en las redes listo voy al grano como hacemos un pacto con Dios tenemos que hay una señal uno yo les voy a mostrar la imagen yo se las paso ahorita de esta es la imagen que vamos a trabajar entonces tenemos vamos a ponerlo acá tenemos un pacto con Dios una señal uno y una señal dos tenemos dos señales y cada señal tiene unos requisitos entonces esta primera parte la vamos a trabajar señal número uno como quiero hacer un pacto con Dios que es lo que siempre nosotros estamos aquí esto es todo lo que hay en el mundo pero yo necesito hacer un pacto es como cuando tú te casas que necesitas escoger un marido usted no se puede casar con cinco dentro de esta cultura y Dios dijo un solo Dios verdadero y el resto son Dioses falsos y hay un solo Dios verdadero tiene que escoger uno de todos los que hay ahí primer señal es una decisión recuerden mujeres esto se los voy a repetir todos los días durante 45 días tú tienes que hacer elecciones vas a escoger un color y ese color va a ser Dios el único Dios verdadero que existe porque no hay sino uno solo no hay sino uno solo y usted tiene que escoger de todos estos Dioses que hay falsos usted tiene que escoger uno escójamelo por favor Carolina morado que tengo que hacer con el resto es muy importante que ustedes vean las acciones los movimientos porque estos son hábitos que vamos a establecer diario usted se levanta abre los ojos y cada día que se levante usted toma una decisión porque nosotras las mujeres todos los días tenemos que tomar decisiones entonces que decisión voy a tomar un pacto con Dios con uno solo que es el Dios verdadero el resto son falsos y por qué como tengo que decírtelo me ponen por favor entendido copiado como me dice Isadora copiado y entendido si o no Viviana Viviana ok una elección y esa elección es papá Dios punto y que hago con el resto ay pero yo quería verde ay pero yo quería azul ay yo quería morado ay no yo quería rojo y me deja de estar cambiando de cosas suelte miren que él con las manos libres entendido y copiado Luz Helena Vélez mi amiga del alma lo vius o más que rico que estás en este reto de 45 días que maravilla copiado y entregado que lapicero tengo en mi mano morado qué voy a hacer durante toda la clase en este momento escribir con morado hacer todo con morado ay Marimelda pero es que es muy aburrido ay Marimelda es que una sola cosa a la vez sí porque la mente solamente materializa en aquello que se enfoca escríbame eso la mente solamente materializa aquello en lo que se enfoca y este es el color morado que nosotras con el que vamos a trabajar un solo y una sola cosa a la vez hasta ahí son pasos que tenemos que hacer yo me levanto y cuando me levanto me pongo la armadura de Dios para hacer un pacto con él entonces es una decisión nadie me va a poner el casco de salvación el casco de la salvación nadie me va a poner el escudo de la fe nadie me va a entregar la espada de la palabra la espada que es la palabra de Dios nadie me va a entregar el cinto de la verdad ni nadie me va a poner los zapatos porque es un mundo espiritual y en ese mundo solamente soy yo la que tomo la elección de vestirme antes de poner los pies en la tierra son acciones que yo tengo que hacer todos los días es una elección que tengo que hacer para hacer ese pacto con Dios hasta ahí ustedes me van diciendo ok una decisión Dios listo sí copiado y entregado cuando ya es ya esta mujer Viviana hermosa me escribe que está entendido y copiado entonces vamos a continuar porque aquí se trata de entender las acciones que vamos a establecer durante la rutina diaria óigame bien nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo hábitos que antes de levantarme de la cama me voy a poner la armadura de Dios y me voy a poner el casco de salvación me voy a poner el escudo de la fe me voy a poner el cinto de la verdad porque la única verdad que existe es que nosotras somos hijas de Dios y que merecemos ser libres y me pongo los zapatos así voy a ponerme los zapatos que es el calzado del evangelio de la palabra y vamos a caminar con la palabra de Dios con autoridad entonces retomo cuál es la señal número uno comenzar una nueva vida mujer usted quiere comenzar una nueva vida usted quiere comenzar una nueva vida y solamente hay dos respuestas voy a poner el morado acá sí cuál era el otro sí o no eso es lo único o usted dice sí o usted dice no pero no me diga ay no sé vamos a ver espérate un momentico que me voy a ubicar hola Ginelli qué rico que estés aquí me encanta sí sí es sí cuál es el sí el rojo o el negro escoja negro rojo negro rojo esto era la pastillita roja o la pastillita azul sí o no sí o no sí o no necesito un color ok entonces yo tengo que escoger mientras yo no escoja no puedo continuar el rojo perfecto Ginelli vamos a trabajar con el rojo entonces yo ya voy a tener un pacto con Dios y todo es en el sí y en el amén y yo lo tengo que creer porque para poder crear algo yo lo tengo que creer con el corazón y ahí es donde viene la fe porque nosotras estamos trabajando por fe porque la mujer del futuro tuya y tuya están en el futuro y es una mujer hermosa radiante empoderada una mujer que habla con propiedad una mujer sana una mujer próspera una mujer maravillosa esa es la del futuro la que está aquí hoy está más toteada desbaratada enlodada envueltanada pero ese es el hecho pero yo no voy a creer en los hechos que veo en lo material que veo porque lo que yo veo hoy es el fruto del pasado pero yo creo que hay un pacto con Dios donde hay una vida nueva entonces comenzar una nueva vida a partir de lo que tengo ahora porque lo que tengo ahora yo lo materialice con los pensamientos del pasado pero yo en el futuro soy una mujer nueva en Cristo Jesús yo soy una mujer restaurada yo soy una mujer restaurada y recobro mi identidad en amor porque yo tengo el fruto del Espíritu Santo que es el fruto del amor porque yo soy el templo del Espíritu Santo entonces yo tengo que asumir que si es verdad y creerlo por eso necesito el escudo de la fe porque la fe es algo invisible es algo que no estoy viendo porque ahí me está diciendo ay Marimelda pero es que yo que tengo aquí dolor que no soy capaz de pararme la otra me está diciendo sí pero es que yo que ay todavía yo no estoy lista para salir a la calle y la otra me está diciendo no Marimelda pero es que o sea esa no es la verdad porque la verdad nos hará libres y no es la verdad porque la verdad es otra es muy distinto usted es una mujer libre entonces tengo que empezar a comenzar esa nueva vida y cuál es la señal número dos Marimelda dijimos que habían dos señales ya trabajamos esta señal número uno que es comenzar una nueva vida la señal número dos tiene tres variables sí yo esta foto se las voy a poner en el blog se las voy a poner en el grupo porque esto es lo que hay yo no voy a ir a diseñar otro diseño en otra parte porque este es el diseño original sí o no Gineli este es mi diseño original aquí no hay otro esto es lo que hay y al que le guste que le guste y al que no le guste que no le guste porque esta es mi obra de arte y cada una de ustedes debe valorar sus resúmenes y cada una de ustedes debe valorar su vida entonces el resumen de cada una es único y lo deben de publicar y lo deben de exponer porque ese es su Dios ama los garabatos el día que no me acuerdo en donde lo dice lo voy a buscar para para ustedes que les gusta saber eso Dios ama los garabatos y yo soy una obra de él en restauración yo soy una obra de Dios en restauración yo me estoy restaurando yo me estoy recuperando yo me estoy reinventando yo me estoy renovando yo al que no le guste aunque le asuste esta es mi obra y nosotros nos estamos perdiendo en el mundo ¿saben por qué? porque estamos buscando que es que el diseño perfecto que más diseño perfecto que este dibujo por Dios y cuando usted vaya a hacer su dibujo que dibujo más hermoso el que vas a hacer Viviana y el dibujo tuyo Gineli que dibujo tan precioso las que trabajan con niños saben que a los niños hay que decirles me encantó ese dibujo porque veo que entendiste lo que quería expresar ok entonces señal número 2 fin a la vida antigua fin de la vida cual vida la antigua y tengo que empezar a ser una mujer más dura nosotros las mujeres que tenemos ya edad adulta marimelde cual es la edad adulta bueno biológicamente a los 21 pero yo me puse adulta a los 50 hay niñas de 55 hay niñas de 45 hay niñas no están aquí en la sala un muchacho de 20 años todavía está por ahí en Egipto paseando jugando divirtiéndose pero nosotras ya pasamos el río Jordán acuérdense las que estamos aquí ya pasamos el río Jordán o están en el desierto pero ya vivimos ya fuimos al infierno ya nos enlodamos ya nos revolcamos como un marrano en el pantano ay que risa ya ya nos desvalorizamos ya no nos ensuciamos la ropita que nos mandaron vestiditas de blanco lo más de lindas y fuimos y nos empantanamos por allá si o no si o no Elvia pero ya vamos a vestirnos a bañarnos y a peinaros al que le guste aunque le asuste tengo que tener autoridad señor ayúdame para yo tener y recuperar la autoridad que Dios me dio Dios me dio un espíritu no de temor sino un espíritu de amor poder amor y dominio propio si yo ya pasé el río Jordán tú y yo ya lo pasamos Viviana ya estamos en la tierra prometida pero en la tierra prometida también tenemos que hacer pactos con Dios no los pactos con Dios los tenemos que hacer entonces comenzar una vida nueva implica ponerle fin a la vida antigua y tener madurez nosotras a veces somos unas niñas encerradas en un cuerpo de 45 años estamos como buscando la corona que no sabemos dónde la dejamos exactamente Gineli exactamente entonces que necesito cuáles son las señales entonces María Imelda ahí se divide la madurez fíjate que aquí está la madurez aquí en en este aquí está la madurez ¿sí? pero la madurez tiene tres variables la madurez tiene tres variables mira Vivi para ti que estás haciendo los resúmenes tiene tres variables ¿cuáles son las variables? ¿cuáles son las señales que me dicen a mí que yo soy una mujer madura? porque yo ya soy una mujer madura y cuando yo tengo un pacto con Dios significa que comencé una nueva vida que tengo fin a la vida del mundo de enlodarme en el pantano de desvalorizada de mujer que no cree en nada de la que está perdida de la que es orgullosa que se cree la gran cosa esa vida ya es la antigua ahora vamos a tener una vida nueva pero vamos a empezar a ser maduras y María Imelda ¿y qué necesitamos para ser maduras? ¿cómo yo sé que soy una mujer madura? ah escríbame esto por favor usted necesita tener estabilidad emocional usted no puede ay es que como estoy en un desánimo hoy no no tengo ganas de hacer el reto y no voy a entrar al 11-11 porque pues yo no tengo ganas y yo no voy a ir a la escuela yo no voy a abrir la escuela ¿qué tenés Imelda? ay no la escuela no se abrió hoy porque María Imelda emocionalmente no está bien ¿cómo así que la vida mía depende de que si yo estoy bien o no? primer señal de que usted no es madura usted es una inmadura ay es que estoy muy triste ¿cuáles son las tres variables de la madurez? si mi amor Viviana gracias por preguntarme estabilidad emocional estabilidad emocional responsabilidad las puertas se abren a las 11-11 tiene que ser que usted esté grave en el hospital porque pasó algo grave o no hay redes o no hay señal y se cayeron todos los sistemas o pasó una cosa extraordinaria pero de resto usted tiene que abrir las puertas de su negocio señorita y usted sabe a quien le estoy hablando para no decir nombres aquí porque no me gusta cada una de ustedes tiene que levantarse y abrir su negocio la que vende las papas abre de las papas la que vende los chicharrones abre lo de los chicharrones la que tiene la escuela de niños abre la de niños la que tiene que ir a trabajar tiene que ir a trabajar yo necesito tener responsabilidad porque no puedo depender de que si me siento bien o me siento mal no señora se paró y se fue estabilidad emocional es la número uno responsabilidad es la tres la variable número tres me los vas escribiendo Vivi si quieres y entonces ya me doy cuenta que estamos bien y la número dos es responsabilidad y la número tres es autonomía y toma de decisiones yo tengo que ser una mujer autónoma que toma decisiones porque nosotros tomamos decisiones mira tomamos primera decisión hacer un pacto con Dios segunda decisión soltar los dioses falsos primera decisión segunda decisión otra decisión entre el sí y el no entonces decisiones tomamos todos los días estabilidad emocional responsabilidad y tercero autonomía y toma de decisiones esas son las tres variables que me identifican a mí como una mujer madura perfecto mi negocio no depende de mi estabilidad emocional mi vida no depende de mi estado emocional porque Dios me dijo usted ya está en la tierra prometida y cuando uno pasa el río Jordán y deja el Egipto y deja el desierto pasa el río vio las obras de Dios una mujer que es escritora una mujer que tiene dos hijos una mujer que que tiene creatividad una mujer que es diligente una mujer que tiene dos ¿cuántos hijos tienes Viviana? tres hijas tiene Viviana ¿cuántas hijas tiene ¿cuántos hijos tiene Gineli? dos mi hijadora me dirá María Inmenda pero yo no tengo hijos pero usted ha hecho una vida y usted tiene muchas cosas en valor no solamente las que somos madre somos elegidas no señora es un no es un error entonces usted ya ha pasado y ha sido testiga de que Dios existe porque la ha sacado de muchas cosas en el pasado tengo una perra hija exacto entonces también para aquella mujer que no tiene un hijo pero que tiene una perra hija pero que tiene un esposo que tiene que tiene también ha formado un hogar entonces es muy importante que entendamos eso voy a ir resumiendo para que veamos el cuadro completo veo que están tomando bien notas y veo que hay un orden en esto ¿qué estamos haciendo? cada una va a decir bueno yo estoy restaurando mi identidad en amor y en Cristo Jesús y estoy haciendo un pacto con Dios y como yo sé que yo estoy haciendo un pacto con Dios ¿cuáles son las señales de que yo estoy haciendo un pacto con Dios? bueno hay dos señales la señal uno es que yo tengo que comenzar una nueva vida en Dios y la señal número dos es que yo tengo que ponerle fin a la vida antigua y empezar a ser madura tiene tres variables la señal número dos tiene tres variables fin a la vida antigua y madurez y yo como sé María Imelda que yo soy una mujer madura cuando usted tiene estabilidad emocional y usted abre su negocio independiente de sí y de las circunstancias excepto en casos extraordinarios como el que ocurrió hoy porque no viajaste María Imelda a México sabiendo que hoy tenías que viajar porque cancelaron el vuelo porque hay una tormenta de nieve y entonces esa tormenta de nieve es algo sobrenatural que está pasando que no lo no tengo acceso a eso y nos tocó aplazar el vuelo para el lunes porque no había vuelos para mañana porque también se llenaron allá o sea no viajaste no porque emocionalmente no querías sino porque hay inclemencias en el tiempo y eso lo teníamos que respetar hasta ahí les queda claro hay inclemencias en el tiempo hay desastres naturales y pasan cosas sobre tempestades cosas que nosotros pues que más vamos a hacer o sea hay momentos en que no no podemos pero eso está ajeno a mi emoción perfecto tengo que tener responsabilidad yo soy la responsable de mi vida y tengo que tener autonomía ay es que esperate que le no a ver hay unas decisiones que yo no tengo que preguntar esperate es que yo le voy a preguntar a ver si tiendo la cama como así esa pregunta no se hace amor será que tiendo la cama amor será que me baño amor será que me pongo esto hay decisiones que usted no puede preguntar usted tiene que tener autonomía comenzar una nueva vida en dios ponerle fin a la vida antigua y madurez exactamente entonces vamos a ponernos con autonomía y a tomar decisiones y todos los días tomamos decisiones pacto con dios tiendo la cama sí o no arreglo tal sí o no tomo decisiones todos los días listo entonces hay una hay una parte que yo necesito trabajar para restaurar mi corazón y entonces de qué corazón y cuál es el corazón que agrada a dios total yo soy la responsable de mi vida no hay nadie responsable de tu vida ni el gobierno ni su esposo ni su esposa ni sus hijos ni su papá ni su mamá usted tiene que convertirse en su papá y en su mamá aquí y ahora porque ya nosotras somos amaduras que la madurez es muy linda copiado y entregado perfecto entonces a mí me quedaba como hacer un pacto con dios teníais que el rito de la circuncisión señala a israel como el pueblo del pacto con dios ok y yo decía y uno como se va a circuncindar ese tema está como que no entiendo y resulta que la circuncisión es la del corazón y yo tengo que tener para restaurar mi identidad en amor yo tengo un corazón que refleje el amor yo tengo que tener un corazón que refleje el amor y el amor tiene que empezar a ser un fruto a mí me la verdad es que yo no yo todavía no estoy lista pero 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 es lo que vamos a empezar a trabajar pero es que yo me siento como insegura pero es que eso es lo que vamos a empezar a trabajar y para eso es que está el reto el reto está para que nosotros todos los días vamos identificando qué es lo que tenemos que renovar acuérdense una cosa muy importante ya vimos esta parte si ya hoy ya tenemos suficiente información vamos a trabajar los próximos 45 días y hoy es el día número uno les recomiendo a las personas que acaban de comenzar así nosotros vamos más adelante porque este video va a quedar guardado y lo vas a ver porque el tiempo en el internet no existe y este siempre va a ser el ahora cuando veas el video es ahora entonces ahora te recomiendo que tengas un cuaderno este cuaderno nuevo porque este va a ser la nueva vida que nosotros vamos a tener vamos a empezar a escribir una nueva vida y lo vamos a hacer en los próximos 45 días donde vamos a preguntarnos todos los días vamos a decir cómo restaurar mi identidad en amor cómo restauró mi identidad en amor hoy día número uno del reto de 45 días con la mujer del futuro porque hoy tú no estás viendo a esa mujer porque esa mujer todavía está que es un poquito embolatada pero si sabes que en el futuro de 45 días vamos a poder materializar porque hay una promesa que yo si le creo a Dios y está en el sí en el amén y Dios no es un hombre para decir mentiras ni para arrepentirse porque yo le tengo que creer a esa promesa es como imaginarte a esa Viviana en 45 días los hechos son estos que estoy viendo mi imaginación tú no me la puedes ver en lo invisible tú no lo puedes ver pero tú sabes y tienes que creer con el corazón de que así va a ser y por eso tengo tengo que decirte que tienes que creer si eres capaz de creer eres capaz de crear y vamos a trabajar por eso dije cuando me levanto me pongo el escudo de la fe porque lo invisible solamente lo ves tú en tu imaginación nadie más nadie más nadie más quien me ve quien me ve lo invisible no pero lo material si lo puedes ver pero esto yo lo hice en el pasado creer en el corazón y crear con la boca choqueme eso 5 y crear con la boca hablar con autoridad declaro con autoridad con una voz más más fuerte como cuando uno regaña a mía y le dice mía no vayas a eso con autoridad que nosotras vamos a tener que recuperar esa autoridad entonces vamos a trabajar esa esa parte entonces te recomiendo si eres la primera vez que llegas también muchachas inviten a personas que ustedes quieran que hagan este reto mándenles el link para que entren al grupo porque cuando nosotras hacemos una comunidad y hacemos una tribu y todas queremos restaurar nuestra identidad en amor todas queremos lograr un propósito en común cuando hay dos o más en nombre de Dios ahí estaré yo entonces si yo tengo a Viviana tengo a Isadora tengo a Ginelli tengo a Adriana tengo a Humelia tengo a bueno no no las miento a todas porque son los nombres que estoy viendo tengo a Luzelena voy a nombrar las que estamos tengo a Isadora tengo a Luzelena tengo a Carolina si está Laura si está Giselle en fin cada una de ustedes en la medida en que nosotras nos unimos y tenemos un objetivo en común no que cada una no no quiero que confundan el objetivo las todas queremos restaurar la identidad pero no que todas nos vamos a a aparecer no cada una tiene una identidad es como esta identidad esta esta es mi identidad esta es mi mi huella y cada una de ustedes tiene una huella pero todas podemos juntar esas huellas entonces va a ser una huella mucho más grande y vamos a estar empoderadas y empiecen para eso es el grupo de WhatsApp muchachas para que ustedes publiquen ay pero Marimelda es que ese dibujo mío quedó muy feo ay pero Marimelda yo voy a estar publicando una foto todos los días de que estoy caminando con Maya si es que esa es tu rutina diaria mi amor tú tienes una perrita muy linda y todos los días sales a caminar con ella ay pero Marimelda yo voy a poner una foto todos los días y de que estoy teniendo la cama si es que tender la cama es una decisión pero es que y yo voy a poner todos los días que le hice el almuerzo a mi a mi hijo claro si usted es la reina de ese hogar y si no usted no existiría un hogar si usted es esa mamá hermosa divina usted es esa esposa que cuida a su esposo es que ya se nos como que se nos olvidó que que ay yo no sé para dónde nos fuimos como si la que hace la comida no no es mujer esa es una una guisa eso no es una guisa mi amor usted es la gerente del hogar usted es una mujer hermosa ay pero es que yo cambiándole pañales a los niños señor ayúdame para que esta mujer entienda que es que ella vino aquí con un corazón de amor y por eso nosotras las mujeres somos las jefas del hogar por eso nosotras las mujeres somos el núcleo del hogar porque si nosotras las mujeres no existiéramos y nos convirtiéramos en hombres no habrían hogares en el mundo no habrían hogares en el mundo se acabarían ¿quién cuida a los hijos? Dios mío ¿quién va a cuidar a los nietos míos? ¿a quién se los van a dejar? si ya me vi tomé y tomé fotos y selfies para pasar mi foto de mi agenda me encanta publiquenlas pónganlas en sus historias lo de ustedes vale lo de cada una de ustedes vale vale muchísimo empiecen a amar eso que hacen esta es mi obra de arte esta es mi obra de arte es que no hay un dibujo más hermoso que este el de Viviana es el más hermoso es como cuando uno tiene un hijo el más hermoso es el mío ¿sí o no? Gineli Carolina ¿sí o no? bueno mujeres hermosas declaro con autoridad perfecto mañana mañana con la ayuda de Dios nos vemos porque mañana voy a estar aquí pero el lunes voy a estar viajando pero el hecho de que yo esté viajando no quiere decir que no se haga el reto vamos a ponerle a estos próximos 45 días voy a estar voy a abrir el negocio pero si estoy viajando obviamente yo les aviso no voy a estar a las 11.11 pero en el primer momento en que tenga internet y lo pueda hacer entonces yo también voy a asumir que es lo que tengo que asumir las acciones de una mujer madura con responsabilidad las amo mucho mucho y vamos a restaurar esta identidad en amor con Dios y vamos a restablecernos y vamos a estar en Cristo Jesús amén porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nosotros vamos a valorarnos listo gracias por tanto valor agregado para con nosotras claro mi muñeca hermosa esa es nuestra misión la misión es empoderarnos y creer en el corazón y crear con la boca con la autoridad amén y amén chao mujeres hermosas las amo mañana nos vemos con la ayuda de Dios chao chao chao